Pues nada chicos, chicas, colegas, vamos a comenzar con el Chaos Head en el punto donde lo habíamos dejado. 6 horitas. Yo creo que a mí no me va a llevar ni 4 horas y media el remodelet. Vamos, 5 o... 5 como mucho. ¿Qué ha pasado? Yo creo que se me ha... ¿Se me ha ido a la mierda esto? Vale, ya. El menú se me había bugueado. En fin, bueno, pues estábamos chicos con el... Estábamos en la recta final ya de la ruta de Nanami. Estábamos en el séptimo capítulo, nada más comenzarlo. Respecto a lo que hemos visto en las otras rutas, aquí hay un gran cambio y es que a Nanami no le han cortado el brazo. Ahí la tenemos ahí con todas sus extremidades intactas y por alguna extraña razón al final del anterior vídeo nos la encontramos en la azotea en porretas. Y bueno, ahí ahora está ahí con... El que parece ser una sudadera, ¿no? Una camisa manga larga del... Del hermano, evidentemente. En fin, dice Iriuki que si avancé con Jojos. No, todavía no he continuado con Jojos. Dice Whitesnake que hay una parte que sale una niña viendo la tele y le quitas las pilas al mando a distancia, entonces sale a por ti. Creo que el nombre era Jennifer. Claro, tío. Whitesnake, ¿te lo tengo que decir? Hostia, los que queráis jugar al remodere, taparos las orejas. Tío, esa niña, esa niña, Jennifer, que se llama Jennifer, es en realidad el viejo, el Dr. Felton. Es que tiene dos personalidades. Y bueno, pues sí, sí, claro, me la ha encontrado y me ha perseguido y me persiguió por la bodega disparándome con una pistola de clavos. El hijo de perra... Vale, vale, vale. Que me estaba siendo considerado, ¿no? Que estaba siendo considerado para no spoilearme a mí. Lo siento, tío. Lo había interpretado mal. Lo había interpretado mal. Vale, vale, pues por eso te digo que estoy ya muy avanzado en la trama y ya prácticamente me he visto toda la casa. Bueno, es que creo que ya me la he visto toda. Por eso digo que me tiene que quedar muy poquito. Dice Astur, el viejo es una niña. El viejo siempre es una niña. Pues nada, que eso, que muy bueno, muy bueno el juego. Qué cosas más raras juegas. Joder, mira, ¿no me ves? Jugando a Chaos Head, mira si juego cosas raras. En fin, vamos a continuar, que llevamos ya un ratillo. Y en fin. Dice, elegí lo mejor que pude mi ropa. Y pensé en ponérsela a Nanami, pero no pude encontrar nada bueno. Ya mayormente no tengo mucha ropa. Estaba mal expresada esa frase. Me vi obligado a darle un buzo que tenía guardado. La primera vez en mi vida que escucho la palabra buzo. Luego empecé a preparar un café instantáneo. Normalmente no bebo café, pero recordé que hace mucho tiempo, entre las cosas que me enviaron mis padres con Nanami, había una lata de café. Bueno, White Snape, pues que descanses, tío. Gracias por haberte pasado a saludar. Se agradece. Y nada, Larry Lifer. Larga vida a Larry. Todavía no había caducado, por lo que no debería haber problemas. Nanami se sentó en silencio en el sofá. Ella todavía se veía mal, pero había dejado de temblar ya que ahora llevaba un poco de ropa. Le entregué silenciosamente la taza llena de café, mientras la recibía obedientemente. Gracias. Ella miró la taza envuelta en ambas manos, ojeando la superficie de la misma. Es negro. Sí, aquí no tengo cosas como leche o azúcar. Al escuchar eso, Nanami acercó la taza a su boca y olió el contenido. Luego puso lentamente la taza en su boca. Que fuese el sonido como el de un gato. No recuerdo dónde lo escuché. Bueno, como sea, no es algo que deba preocuparme ahora mismo. Nanami parecía estar esforzándose en tomar el café. Su cuerpo parecía estar calentándose, ya que sus mejillas volvían a tener color lentamente. Oye, este café está caliente. Bueno, entonces no lo bebas. Lo tomaré, pero... Ser obediente o no, elige el camino que quieras. Pero supongo que su vigor se ha recuperado hasta el punto donde puede quejarse. ¿Qué pasó? Me atreví a preguntarle. Cuando vi el teléfono celular con esa sangre, pensé que Nanami había sido llevada por Shogun claramente. Pero tal cosa estaba errada, no tuve que ir a Offront y ahora estoy con Nanami. Sin embargo, no entiendo el por qué Nanami estaba desnuda. Además de que su temperatura corporal era normalmente baja. Ante mi pregunta, Nanami miraba fijamente el interior de la taza. No lo sé. Incluso no puedo recordar cómo llegué afuera de tu cuarto. ¿Eso era pérdida de memoria? ¿Entonces no viste a un chico lleno de arrugas? Un tipo sospechoso en una silla de ruedas. No. Perdiste tu móvil, ¿verdad? No, perdí. Incluso también perdí mi ropa. ¿No vas a decirme nada terrible? ¿Decirte algo terrible? Ya sabes, como suele suceder en los erogues, tales cosas como insultos. No escuchaba nada de eso. Por lo menos parecía ser que el cuerpo de Nanami no tenía ninguna lección, tales como moratones o cortes. Eh, como si recordase algo, Nanami alzó la vista. ¿Brazalete? ¿Eh? El brazalete que me regalaste, ¿lo perdí? Bueno, no tenías ni ropa ni tus posesiones, así que es poco probable que tuvieses tu brazalete. ¿Te metiste la temperatura corporal? ¿Con qué termómetro? Con un termómetro de carne. Sí, 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 es verdad. Me pregunto por qué perdí mi brazalete. Debo recordar. ¡Hombre! ¿Qué pasa, Samuel? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Césarense, al juego del Final Fantasy he decidido que no eres digno de ser el líder de la guild y me ha nombrado a mí como su nuevo líder. No es broma. ¡Oh! ¿En serio? Bueno, le echaré un vistazo. He estado dos días sin meterme en el juego. Debe ser que si no te metes todos los putos días te echa para atrás. Bueno, no pasa nada, tío. Enhorabuena por tu nuevo cargo. Espero que seas el tirano que merece nuestra sociedad. Por inactividad. Bueno. ¿Dónde lo perdiste? No, no recuerdo. Nanami esbozó una triste sonrisa. Es inútil, no recuerda nada. Ahora que escuché su historia, no entendía nada. ¿Debería llevarla a un hospital? Antes de eso, lo mejor sería contactar con mis padres. Así pasan a buscarla. Oye, hermanito. Hoy, ¿puedo quedarme aquí? ¿Por qué? De algún modo, Nana está confundida. No quiero moverme hasta estar bien. Bueno, ahora mismo es de noche. Así que no hay ningún problema en que se quede aquí. Por favor, contacta con nuestros padres. Me dirigí hacia la caja de cartón que estaba en una esquina. Dice Feng. Gracias por los beats. Dice, ¿cuántos beats hay que dar para verte bailar? Si te digo que me tienes que dar un millón de beats, ¿me los darías? Recogí el teléfono celular ensangrentado de allí. Lo limpié cuidadosamente y se lo entregué a Nanami. Es el teléfono de Nana. Esto, ¿no lo enviaste tú, Nanami? Torcí un poco mi cabeza. Fue estúpido preguntar eso. Hostia, me han dado un millón de cheers. No voy a volver a bailar en mi vida. Luego de comunicarte con nuestros padres, toma una ducha. Creo que lo mejor será mantener tu cuerpo caliente. La ducha estaba fuera. El cuarto de ducha prefabricado estaba colocado al lado de mi casa contenedor. El mismo había sido instalado por la fuerza, así que no era bastante acogedor. Puesto que no tenía bañera, cuando quería tomar una ducha como se debe, me iba a un baño público. Aún así, casi siempre usaba el cuarto de ducha prefabricado. Sí, voy a tomar una ducha. Oye, vamos juntos. ¿Qué? ¿Qué tipo de cosas está diciendo mi hermana? Nanami sonrió amargamente al ver mi cara de sorpresa. Bueno, no hace falta que te duches conmigo. Pero si voy por mi cuenta de alguna manera me da miedo. Bueno, eso es entendible. No puedo recordarlo por mí mismo, pero cuando me doy cuenta, debe haber sido espantoso haber estado desnudo afuera. Solo quiero que estés en un lugar donde puedas oír la voz de Nana mientras me ducho. Entonces, ¿es un no? Al mirar sus ojos directamente, ese gesto alcanzó mi corazón. Al final va a resultar siendo a su manera. Está bien. Hoy, ya que Nanami está débil, actuaré como su hermano mayor. Dice Fenn. Creo que Sansa tiene que poner cartelitos en el cuarto con un número de bits. De ese modo podremos cotillar su habitación con bits. ¿Qué? ¿Comor? ¿Comor? ¿Qué quieres? Que ponga aquí un cartelito y tapo esta zona y que ponga 25 bits. Si me das 25, aparto el cartel. ¿O cómo es eso? Dice Ryuki. Tranqui, chiqui. Si Sansa hace algo raro, estoy aquí para grabarlo. Hostia, encima es verdad que tenemos aquí Ryuki preparado para sacar clips de todos los eventos. Bueno, algo estaba sonando. Reconocí ociosamente el sonido. ¿Qué sonido era? Creo haberlo oído en alguna parte. Oh, ya veo. Es el sonido de la vibración de un celular. ¿Alguien me está llamando? ¿A mi celular? ¿Realmente alguien me llama? ¿No será de nuevo ese ruido raro como el de una bocina, verdad? Si es así, no quiero atender. Era espeluznante. La última vez me desmayé casi por una hora por culpa de eso. Ignorándolo, intenté dormirme de nuevo. Sin embargo, ese sonido no podía ser olvidado fácilmente. Además, el que me llamaba era bastante persistente. Abrí mis ojos. Estaba durmiendo en el suelo. Pensé que Nanami estaría durmiendo en el sofá, pero no estaba allí. Dice Samuel, yo solo digo que tengo ya 23.180 bits en Sacoins y quiero canjearlos por euros. A ver si algún día crezco lo suficiente como para poder desbloquear nuevas opciones en el canal. Vamos, a este ritmo me parece que nos van a salir canas. Bueno, yo ya las tengo. A vosotros. O van a salir canas a vosotros. Me pregunto dónde se fue. ¿Al baño? O finalmente se habrá ido a casa. Incluso al despertarme, el teléfono celular seguía vibrando. Ya habían pasado más de tres minutos. Quizás sea el contestador automático. Tal vez olvidé de configurarlo. Con pocas ganas tomé el teléfono celular del escritorio de mi PC. Miré el número entrante. Número desconocido. No sé quién me estaba llamando. No quiero atender, aún así. ¿Hola? ¿Quién? ¿Hermanito? Era Nanami. Aliviado, dejé escapar un suspiro. ¿Desde dónde estaba llamándome? Y eso que hace un par de horas me dijo... No quiero salir de aquí. Nanami, ¿dónde estás? Devuélveme mi mano derecha. Bueno, ya estamos como en las otras rutas. Dice Feng, 10 en Fiverr, conozco bastante gente con graduados de marketing. ¿Podrían decirte alguno? ¿Algún qué? Que me podrían decir algún qué. No lo entiendo. Dice, de hecho, me ha conseguido 400 seguidores por Twitter. ¿Pero el qué? ¿Algún consejo te refieres para conseguir gente? La mano derecha de Nana. ¡Qué de estupefacto! No podía entender el significado de esas palabras. Pero tú los 400 seguidores en Twitter que habrás conseguido serán 400 bots, ¿no? Silencio. ¡Qué buena broma! ¡No seas tonta! Y pensar que me preocupé y todo. Al parecer estaba bien y no hacía falta ir a buscarla. Debe estar en uno de los cuartos de ducha del piso inferior llamándome. Todavía sigo adormilado y no puedo seguirle la travesura a chiste. Tiré el teléfono celular a un lado, me acosté y cerré los ojos. Que lo has comprobado y son personas. ¿Y por qué te siguen? Quiero decir, ¿cómo han conseguido que tú les sigas? A ver, yo sé que hay gente que se mete en grupos que también lo que quieren ellos es crecer y hacen el típico truco de, si me sigues, te sigo. Y son gente que a lo mejor siguen a 2.000 personas y le siguen 400. Pero, ¿por qué hacen eso, no? Consiguiendo visibilidad. ¿Y cómo se consigue visibilidad en Twitter? La teoría es que consigues visibilidad si consigues que te retweeten y se haga viral algún tuit tuyo. ¡Hoder, mira! Dice Leona, ¿venden drogas? Y Astur dice, yo que te sigo gratis. Hostia, ¿verdad? Eres un afortunado, Astur. Tengo web, Patreon, canal de YouTube, etc. Vaya primo, estás hecho. No, no, Astur, todo lo contrario. Los demás han pagado por seguir a Feng, ¿no? Bueno, tiré el teléfono celular a un lado. Me acosté y cerré los ojos. Ya es de día, levántate, despierta. Si te despiertas, te daré un beso. No me digas que te olvidaste de eso. Oye, deja de dormir, despierta. Cuando me desperté por la voz de Seira, Nanami no estaba allí. Se fue sin decirme una palabra. O quizás fue al colegio. ¿Qué día y mes es hoy? ¿Es un día de colegio hoy? Dice Astur. No, es que a los demás les han pagado. Bueno, no sé. Que nos explique Feng cómo funciona eso. Yo a lo mejor simplemente, como digo, es una cuestión de tú me sigues, yo te sigo. Y nadie paga nada, ¿entiendes? Mira, Feng dice, te sigo si me das 100 dólares. Hostia, Feng, aprovecha la oferta. ¿Es un día de colegio hoy? El interior de mi cabeza estaba nebuloso. Todavía estoy medio dormido. ¿Qué hora es? Me puse de cuclillas en el suelo, todavía aturdido. Mira a quién tenemos aquí. Ah, hermanito, al fin te levantaste. La puerta se abrió, y Nanami asomó su rostro. ¿Has vuelto a casa? Todavía no. Tú me dijiste que me quedara. Pero le has tenido que dar, Samuel, tus claves de tus redes sociales y tal, para que trabajara desde ellas. Es verdad, espero que la travesura de anoche no se vuelva a repetir. ¿Travesura? ¿Qué es eso? Fue lo que me dijo Nanami, inclinando la cabeza. ¿Acaso estaba planeando hacerse la desentendida? Hostia, eso ya sí que me daría a mí un mal rollo, dar mis claves. Piensa que va a poder mentirme, tampoco es que sea tan estúpido. Aún así, cuando miro lo que pasó anoche y lo pienso con calma, siento que Nanami tiene una apariencia fabulosa ahora. Más aún bajo esa ropa que lleva puesta. No debería pensar en eso, definitivamente no. Cada vez que el dobladillo se levanta, algo brillante aparece a asomarse. Hermanito, ¿qué estás mirando? Nada. Nanami extendió el dobladillo con las manos para ocultar la base de sus pies. No lo estires, ese entrenador es valioso. Estás más preocupado por la ropa que por Nana, hermano tonto. Para tu información, mi ropa interior queda al borde de esta prenda. Así que es eso. Es una lástima. No, no te desesperes por eso. No debes desear a tu hermana. No, por supuesto que no. Dice, además, para 8 followers que tenía me daba igual que la robara. Ah, o sea, te daba igual que te robara la cuenta cuando yo te estaba siguiendo. Eso es muy egoísta por tu parte. Dice María Otra de Punto. Dice Iryuki Eishain. Hace poco empecé el Chrono Tiger. Me imagino que lo conoces. ¿Qué te parece el juego? Pues es un juegarraco impresionante. Es un RPG como Pocosai. De verdad, es un juegazo. A ver, te tienen que gustar los juegos clásicos en 16 bits. Estilo RPG Maker, ¿no? Pero que vamos, es un juegazo impresionante. Dice Astur. Ahora el prota es norteño. Sí, ya ves. Pero, ¿cómo consiguió ropa interior? En fin, parece que volvió a ser la Nanami de siempre. Ayer estaba muy débil, pero puede que al haber dormido toda la noche esté mucho mejor. Dice Fren. ¿Para cuándo Chrono Tiger para el canal? Pues para cuando me lo recomienden. Dice Leonard. Todos los japos son norteños. Yo es que el Chrono Tiger lo empecé a jugar hace muchos, muchos, muchos años. Y llegué al final del juego y nunca me lo pasé. Me quedé, ¿cómo se llamaba? Ceromus, puede ser, o ese era el del Final 5. Bueno, me quedé contra el malo final y no lo vencí. Y dejé de jugarlo. Dice Iryuki. ¿Son mis favoritos este tipo de juegos? Pues con Chrono Tiger lo vas a flipar. Como si fuese tocino quemándose. Oye, oye hermanito, ¿quieres desayunar? ¿Desayuno? Sí, lo estoy haciendo ahora mismo. ¿Cocinar en este lugar? El fregadero está fuera de mi base al lado del cuarto de ducha. Además, el gas no llega hasta aquí. En su lugar tengo que usar una mini cocina a gas que compré barata en una subasta en la red. Yo nunca cocino, así que debería estar guardada en algún lugar de mi habitación. ¿Anami hurgó en toda mi habitación para sacarla? ¿Qué hay de menú? ¿Sándwiches de tocino y huevo? Dice Astri. Pero no todos los norteños son japos. Dice Iryuki Men. Recomienda algunos. Dice Feng que, madre mía, no sé el final. Bueno, es que de hecho Chrono Tiger tiene muchísimos finales. No recuerdo ni cuántos tenía, pero al menos, no sé, ¿cuántos? ¿Seis? ¿Diez? Tenían muchísimos finales. Pues ya sabes Iryuki, eso me lo dejas en un comentario de YouTube. Que sí, que yo ahora no lo voy a apuntar, que si no luego se me olvida. Jajaja, sándwiches de tocino y huevo. En la cocina de aquí no se pueden hacer cosas complejas de comer. Además, ya que no tienes tantas cosas, algo simple sería lo mejor. Mi desayuno habitual es solo un combo de Coca-Cola con pan dulce. Podré tener un desayuno decente después de un largo tiempo. Además, estoy feliz de que mi hermana haya hecho esto a mano. En ese caso, puedo perdonarle el infortunio de ayer. Bien, vamos a comer. ¡Guau, qué secote! ¿Qué tal un poco de agradecimiento? Tú deberías ser la que está agradecida por haberte hostilado aquí. Ah, eso es verdad. Bueno, entonces muchísimas gracias. Pensé por un momento que iba a bajar la cabeza, pero no pasó. Con una sonrisa de Nami salió hacia afuera. Vamos a comer afuera. Tienes una mesa desplegable, ¿verdad? ¡Tráela! Mierda, ella se está aprovechando que estoy medio dormido. No te perdonaréis y este es un mal día. Dice Fen, en las puertas del limbo te mandarán al infierno por no pasártelo. Ya lo sé, tío. Ya lo sé. Además, es una espina clavada que tengo. Y si tiene más finales, dice Ryuki. Tiene muchísimos, muchísimos finales. Y además, tiene muchos personajes y puedes jugarte el juego sin conseguirlos todos. O sea, que tienes que saber hacer bien las cosas para tener a todos los personajes en el equipo. Dice Fen, al infierno por no pasarte Chrono Tiger. Bueno, pues nada, pues al infierno. Pero bueno, todavía no me he muerto. Quizá algún día pueda enmendar este error. Dice Ryuki. Espera, espera, no hablen más. Ya sé más de lo normal. Por cierto, me refería si me recomiendan juegos como el Chrono Tiger. Sí, hombre, claro, mira. Te recomiendo, de la misma época y para la misma consola, es un imprescindible el Final Fantasy 6. Incluso el 4 y el 5 también, ¿vale? El 4 mejor que el 5. Pero de esos 3, mi favorito es el 6. ¿Vale? Ya tienes el 6 ahora, ¿no? Ah, que tienes 6 ahora, 6 juegos. Bueno, luego así de ese estilo, en la PlayStation 1, tienes por ejemplo el Xenogears, que le estoy jugando yo actualmente en el canal. No sé si lo habrás visto. Bueno, échale un vistazo a ver si te llama la atención. Y uno que me gustó muchísimo, que me parece uno de los mejores videojuegos de RPG de la historia, que es el Wild Arms. ¿Vale? Wild Arms, brazo salvaje. Esos son los que te recomiendo. Y ya con esto ya tienes deberes para el rato, ¿eh? Porque son juegos larguísimos. Bueno, preparé las sillas desplegables y la mesa en unos 5 minutos. Anami, la cual había terminado de cocinar, trajo los platos y organizó la mesa. Se veía bastante sabrosa la comida. Anami había estado ayudando en la cocina a mamá durante algún tiempo. Por lo tanto, tenía cierta habilidad de cocina o algo así. Si fuese una chica 2D, podría sonreír y decir en voz alta, ups, fallé, en caso de que la comida estuviese mal cocinada. Aunque si le pides eso a una hermana menor 3D, de seguro recibirás un golpe bien fuerte. Mientras Anami sonreía, se sentó en la silla que estaba a mi lado. ¿Por qué te estás sentando a mi lado? Está muy cerca. Casi puedo rozar su hombro. No puedo comer con una distancia tan íntima. Así que me alejé un poco de Anami. Eh, ¿es que había una silla aquí? ¿Tú la pusiste? Sí, sí, yo la puse, pero... Estas sillas para acampar tienen una altura de no más de 30 centímetros. Incluso una chica joven podría levantarla con una mano. Sería fácil para ella poder moverla. Entonces, pues, no comas si tanto te incomoda. No me importa. A ver... Eh... El final 6 te lo guardas. Pues muy buena lección, Iryuki. Dice Feng. Me acabo de dar cuenta que soy el número 2 en bits. Y en demonios se ha atrevido a ganarme. Pues, adivina. Dice Iryuki. Me refería a que tengo actualmente 6 personajes. Ah, vale. Tendrás a... Lógicamente, Crono. Luca. La princesa, que no me acuerdo cómo se llama. Tendrás a Frog. A Robo. Y a la chica prehistórica. Te falta uno. Todavía te falta uno más. A ver, ¿qué dices? Exijo ver los rankings. Pues... No sé si los tengo por aquí. A ver. No sé si puedo poner aquí los rankings. Estoy toqueteando. Es que ya sabéis que esto se me da... Vale, vale. Vale, pues mira, ahí lo tienes. Creo que lo he sacado, ¿no? Lo que pasa es que no se ve bien. Hostia puta. La estoy liando bien gorda, ¿eh? Es que esto yo no me entero, tío. Yo no me entero. Yo no me entero. A ver si puedo poner por aquí el tamaño ancho y alto. Vale. Pues mira, la verdad es que no sois muchos los que habéis hecho... Toma, ahí lo tienes. Así de grande lo quieres... Estos sois todos los que habéis donado alguna vez. Asterix, 3.000 cheers. Tú, 2.251, te han cogido ventaja. Dos flores, 100. Y Viralcink, 100. Yo juraría que había habido alguien más, pero... Bueno, ya veo que no. A ver, voy a ponerlo más pequeño. Ah, mira, así queda perfecto. ¿Verdad? Lo podemos hacer un poquito más pequeñito así para que no moleste. Lo ponemos aquí arriba y ya está. ¿Estás contento? ¿En qué momento ha metido tanto? Pues yo que sé, el otro día estuvo metiendo ahí como un obseso. En fin, bueno. Ahí dice Nanami, juntó las manos y empezó a comer con los palillos rápidamente. Parecía tener un gran apetito. Al parecer ya estaba completamente energizada. Su debilidad de ayer parece casi hasta una mentira. Inesperadamente no es como una mentira, pero al mismo tiempo es una mentira. Claramente hay una sola razón para la mentira. Yo te quiero, hermanito. Es por eso que mentí para quedarme contigo. ¿Me quiere? Uuuh, ¿acaso eso no pasa en los erogues? Por supuesto que sí. Aún así me niego a esto. Niégate, niégate. Oh, estás sonriendo un poco. ¿Estás teniendo de nuevo esos delirios raros? Fui sorprendido por las palabras de Nanami. Así que tomé uno de los sándwiches y empecé a comer. Está bueno. El sándwich tenía la combinación justa de mayonesa. Aunque era algo básico hacer eso. Era increíble que estuviese tan bien hecho, considerando aún más que no tenía condimentos. ¿Eh? ¿En serio? Fui a un supermercado que está a las 34 horas abierto y compré un montón de cosas. ¿Así que fuiste a comprar? ¿Con esa ropa? ¿Acaso eres una mujer obscena? No soy una mujer obscena. Me era imposible caminar si fuese así. Pero me he prestado unos pantalones y así me fui vistiendo. También compré ropa interior. Ya veo, ropa interior. En otras palabras, hasta que compró ropa interior solo era una chica con un par de pantalones y un buzo de hombres. Eso es impresionante. Realmente quería cambiar este entrenador para hombres. Él, como me quedaba, me hacía sentir bastante avergonzada. Pero incluso, aunque me avergonzase, no podía tomar ropa tuya sin permiso. Las mujeres normales no entienden el encanto de vestirse como en el anime. Sin embargo, el valor para ir a comprar vestida de esta forma es increíble. Entonces, ¿de dónde sacaste el dinero para comprar? Dice... A ver, que se me han subido unos cuantos... Unos cuantos comentarios. Dice, Iriuki hace poco metió más de mil. Sí, el último día metió un montón. No llego a mil, pero es que ha habido dos o tres días muy seguidos que ha estado metiendo. Basta. Dice, me regaló una sub. Tim López. A Iriuki ya le han ganado con eso. Dice, Feng. La mitad de lo que gané en el Kickstarter lo meteré aquí. Sí, hombre, vamos, ni se te ocurra... Vamos, ni imaginarte algo así. Ni decirlo en broma. Dice, dejaré clara su posición. Dice, Astur. Yo he donado mi apoyo incondicional. Muchas gracias, Astur. Tu apoyo incondicional me alimenta muchísimo. No, de verdad, agradezco mucho a los que siempre estáis aquí en los directos. Muice Feng. Astur dona con su presencia. Dice Iriuki. En mi país, donarte 20 bits son 5 cenas. Pero ya te digo. Te prefiero serte fiel antes que ir a la bancarrota. Séme fiel con tu... Con tu fidelidad me sobra, Iriuki. Dice, así que me paso siempre por aquí. Dice, Leonard. Yo le doné a Saensa en otra línea temporal. Sí, tío, lo recuerdo. Me hicisteis millonario, gracias. Dice, Iriuki. ¿La Steins Gate es real? Sí. Dice Feng. Espera, me acabo de dar cuenta. En esta línea temporal, ¿Saensa es hombre? ¿O de que sea de género no binario? Dice, Astur. Claro, el dinero se me va para gastos y videojuegos. Y Feng contesta. Pero si en mi línea temporal era mujer y enseñaba carnes. Bueno, yo el otro día enseñé el escote. Eso también te lo has perdido. ¿Verdad, Iriuki? Además se lo dediqué a Iriuki. Tenía abotonado y enseñé... Enseñé... Mis pechos. Entonces, ¿de dónde sacaste el dinero para comprar? Había una billetera en los pantalones que te me he prestado. Al escuchar eso, escupí un poco de sándwich que estaba comiendo. No te preocupes, todo está bien. Esa es mi billetera. ¿Por qué usaste mi dinero? ¿Por qué Nana perdió su billetera ayer? Aún así, no la uses sin mi permiso. Me quejé, pero Nanami no me escuchó. Parecía como si estuviese aplastando los huevos de la comida con fuerza. Ah, perdí mi cartera y mi bolsa escolar también. Además del brazalete, ¡qué mala suerte! Parece bastante shockeada. Bueno, aún puedo seguir haciendo dinero con RTM, pero siento como si me hubiesen robado. Era un brazalete barato, no entiendo por qué te preocupas tanto por eso. Además, no se lo di gratis. Si se lo hubiese dado gratis, menos aún debería importarle. ¿Por qué le interesara tanto ese brazalete barato? Nanami cerró su mano con fuerza. Es porque fue el primer regalo que recibí de ti. Me hacía realmente feliz. No seré engañado, por más que diga algo tan lindo, el hecho de haber usado el dinero de mi billetera sin mi permiso. Uy, me lo he saltado. Dice, no le perdonaré tan fácilmente. Nana definitivamente va a encontrarlo. No dejará que esto termine así. ¿Qué pasa, tíos? ¿Se me ha quedado pillado o qué? Se me ha quedado pillado el puto juego. Ah, por fin. No me salía el texto. Dice Leonard que el clip que hizo Ryuki está en Xvideos. Y ese se lo puede vender por tube y sacarte bastante dinero. En fin. Nunca venderé a mi hermoso Saensa, dice Ryuki. Es solo mío, 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 mío. No, no. Si me sacas por mucho dinero me puedes vender. No pasa nada. Pero la pasta para mí, ¿eh? Nana definitivamente va a encontrarlo. No dejará que esto termine así. Por alguna razón, Nanami apretó con fuerza su mano de nuevo. Casualmente lo vi y me sentí incómodo con el vendaje blanco envuelto alrededor del puño de su mano derecha. Ese vendaje... ¿Eh? ¿Esto? Nanami me mostró la manga. Ciertamente tenía un vendaje puesto allí. Aunque cuando la encontré desnuda ayer no lo tenía. La música se ha parado, Ryuki. Se ha ido sola, ¿eh? Devuélveme mi mano derecha. La mano derecha de Nana. ¿Se será la continuación a la travesura de ayer? Ha sido bastante divertido, pero ¿con qué propósito lo sigue? Esa venda... ¡Quítatela! Es una travesura de mal gusto. No es ninguna travesura. Cuando me levanté, mi mano derecha palpitaba un poco. No entiendo el porqué, pero compré un vendaje y lo puse alrededor. Aunque te duela el papitar, no tiene sentido colocar un vendaje únicamente por eso. No usé solamente un vendaje, también me puse un rato un pañuelo húmedo. Es por eso que te digo que usar una cataplasma sola no sirve, tampoco tiene mucho sentido usar solo un vendaje. Sí, es verdad, dicen que hay una enfermedad en el aire. Eso no tiene sentido. Vamos, quítatelo. Mientras sostenía mi sándwich, mi corazón palpitaba con fuerza. Aunque puede que lo esté sobrepensando. Si pensaban lo del teléfono en la caja, eso no fue simplemente una broma. En realidad, todo esto de Nanami es muy raro. Puede que tenga un problema mayor y lo esté ocultando de mí. Oh, realmente eres una persona molesta. Nanami empezó a desenvolver el vendaje mientras ponía cara de enojo. Me sorprendió que me hiciese caso. Quizás, después de todo, lo estaba sobrepensando demasiado. Traté de no mirar la mano de Nanami mientras me llevaba el sándwich a la boca. Ya me lo saqué. Respiré profundamente. Entonces, lentamente, miré el brazo de mi hermana. Debajo del vendaje, su piel era hermosa. No había cicatriz ni siquiera sangrado interno. Incluso se molestó en desprenderse la cataplasma. No debería haberle pedido esto. Agarré la mano de Nanami, acerqué mi rostro y la observé más detenidamente. ¿Hermanito? No hay siquiera una herida. Nada de nada. Ya te dije que no era nada. Solo siento un latido, nada más. Es verdad. Al final, estaba sobrepensando las cosas. Sin embargo, con el correo de Shogun ayer, la sospecha en mi cabeza no se iba. Quiero decir... ¡Gallina! ¡Ponte una cataplasma de nuevo y véndate esa mano! Irritado, solté la mano de Nanami. Jo, eso es algo que ya sé. ¡Gallina es lo peor que le puedes decir a una mujer idiota! ¡Cállate! ¡Come rápido y vete a la escuela! No quiero perder mi precioso tiempo tocando a Nanami. ¡Oh, es verdad! ¿La escuela? Pero, así tuviese uniforme, ¿cómo puedo ir? Es verdad. Hoy no iré a la escuela y regresaré a casa. Me cambiaré la falda. Pero, ¿qué pasa con esto otro? Me pregunto si debería comprar uno nuevo. Mientras Nanami murmuraba vergonzosamente, yo terminé mi desayuno y regresé a mi habitación. Dice Ryuki. ¿Sain adivina qué voy a hacer? ¡Comer! No sé por qué no me sorprende. Esto es nuevo también. El cadáver de un hombre fue descubierto en la calle Soto, en Shibuya, a primeras horas del día 28. La víctima es Yashizuki Hasizaka, 31, que vivía en Nerima. La causa de la muerte puede ser asfixia causada por la obstrucción de su garganta con un objeto raro. Este era el doctor. O sea, que el evento será diferente de las otras rutas, pero que, bueno, es la misma situación. La boca de la víctima estaba llena de una gran cantidad de tela cortadas con tijeras. También se encontró una cantidad similar de tela en su estómago. De acuerdo a la policía, la tela es de un uniforme para mujeres de la Academia Sui Mei. La policía está investigando si la misma tiene alguna relación con el caso, ya que dicha academia está a tres minutos de la escena. Otro incidente más. Además, el hombre murió por asfixia, porque tenía restos de tela del uniforme de la Academia Sui Mei metidas en su boca. Imposible, ese es el uniforme de Nanami. Ah, no, 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 claro. Este no era el doctor. El doctor murió porque le abrieron el cráneo, el cerebro. Esta es una nueva muerte. Esta muerte no estaba en las otras rutas, entonces. Una coincidencia así no es casualidad. La coincidencia del tiempo es casi perfecta. Después de todo es Shogun. Con el propósito de quitarle el uniforme a Nanami, él la raptó. Definitivamente él está provocándome. La próxima vez yo seré asesinado. Hermanito, ¿qué pasa? Nanami me llamó por detrás. Yo estaba a punto de caerme de la silla. ¿Tu cara se ve realmente mal? Nanami. Miré hacia ella. Yo voy a ser asesinado. ¿Tú vas a ser asesinado? Deja de bromear con eso. Es la verdad. No hay duda de que el próximo, después de tu secuestro, seré yo. ¿Qué debo hacer? Tengo miedo. No quería mostrarme miserable ante mi hermana, pero ya no daba para más. Quiero refugiarme en alguien. Por favor, alguien protéjame. No había visto a Rimi recientemente. Y allá se estaba en el hospital. No hay nadie más que me pueda proteger. Nanami agarró suavemente mis manos extendidas. Realmente mi hermano es un tipo inútil. No puede hacer nada por sí mismo. Estoy segura de que estás cansado de tanto jugar. Sería mejor que te acuestes en el sofá, a descansar en vez de estar en el PC. Dice Ryuki, pero ¿por qué no se cambió de la ropa? No tiene ningún sentido. A ver, ella ha dicho que porque no se iba a cambiar de ropa sin pedirle permiso al hermano. Pero no tiene ningún sentido. Incluso después de haberselo dicho, ya podría haberse cambiado de ropa. Pero bueno, no me dejes solo. No lo haré. No voy a dejarte solo. ¿De verdad? De verdad. Ayer fuiste realmente amable con Nana. Así que de esta forma te agradeceré por eso. Nanami. Después de todo, lo mejor al final es tener una familia. Otros, ajenos, son totalmente inútiles en casos de emergencia. Solo mi familia me apoya desde el fondo de su corazón. Me sentía aliviado al tomar las manos de Nanami, tanto que parecía estar a punto de desbordar en lágrimas. Me aferré a sus manos. Esto es increíble. Ahora se siente como si Nana fuese la hermana mayor y mi hermanito el menor. ¡Cállate! Sí, sí. Bien, bien. Fue lo que dijo Nanami mientras me miraba y acariciaba mi cabeza. Para Nanami, quizá pueda parecer una broma, pero para mí esa sensación era muy reconfortante. Nanami, hay algo que quiero pedirte. ¿Qué cosa? Normalmente me sentiría avergonzado al pedirle algo así, pero ya no puedo seguir fingiendo. ¿Podrías oír? Me pregunto por qué estás tan nervioso. Así no puedo escucharte bien. ¿Podrías pasar la noche aquí, por favor? Si hiciese eso, yo podría estar más tranquilo. No puedo soportar estar solo aquí asustado por Shogun. Para Nanami, mi pedido podría sonar desagradable. Incluso podría pensar que soy un pervertido. O sea, esa era la reacción que había anticipado de parte de Nanami. Si eso es todo, puedo hacerlo sin problemas. ¿De verdad? Bueno, incluso Nanami está preocupada por ti, así que no puedo dejarte solo. Gracias, me siento a salvo ahora. ¡Qué alivio! Después de todo, la familia es lo mejor. No, mi hermana es lo mejor. Dice Astur, norteño rules, ya te digo. Nanami era mi verdadera hermana después de todo. Si lo ves desde esta perspectiva, Nanami es una hermana ideal. Nanami todavía no volvía. Después de pasar la noche aquí, alrededor de la tarde preparó un poco de comida y volvió a casa para conseguir ropa. Antes de irse me dijo, volveré pronto, agitando sus manos. Ya han pasado más de ocho horas. No había visto internet, ni siquiera salía afuera. Simplemente estaba sentado en el sofá esperando el regreso de Nanami. Agarré mi celular y registré cada minuto para ver si Nanami me escribía un mensaje o un correo electrónico. Traté de llamarla, pero solo había un audio diciéndome que no había cobertura de servicio aquí. ¿Por qué no volvía? ¿Nuestros padres le habrían dicho algo? ¿Qué podría ser? ¿Cuánto podrían mis padres pensar el hecho de que dos hermanos pasen juntos la noche en una habitación estrecha? ¿Quién sabe? Tal vez la cuestión del por qué perdió su uniforme. Si lo piensas, cuidadosamente Nanami estuvo desnuda vagando por Shibuya hasta que llegó a esta habitación. Claramente, no es divertido ser el objetivo de un criminal. De seguro, si mis padres escuchan esa historia, informarán a la policía de inmediato. Pero, ¿qué pasaría si esa no fuese la situación actual? ¿Qué pasaría si al volver a casa, Nanami fue raptada por Shogun? ¿O por alguno de sus subordinados? ¿Y si ya está muerta? Además, Shogun podría haber escrito otro correo. Es por eso que me negaba a chequear el software de correo electrónico de mi PC. Nanami, no me dejes solo. Quiero que vuelvas pronto. No quiero ir a la escuela hasta que pueda calmarme. Me gustaría que te quedases conmigo para siempre. Aunque Remy prometió que lo haría, dejó de existir. Si Nanami dejase de existir, yo, yo... El celular que tenía en la mano comenzó a vibrar. Bueno, 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 chavales. Lo vamos a dejar justo en este punto tan interesante en el cual el celular empieza a vibrar. Lo vamos a dejar ya porque... A ver, a mí ya se me está haciendo tarde. Pongo así una musiquita, yo que sé, de fondo. A ver, cualquiera. A ver, que tenemos por aquí. Bueno, ojalá que empecé el vídeo. Que es muy buena. Música de JoJo, os dice Iriuki. Espera. Bueno, chicos, y con esto... Nos vamos descubriendo. Nos vamos descubriendo. ¡Bien! ¡Bien!